Yeah, oye loco, mucha gente aquí en el norte te pregunta que de donde venís, de donde sos Que si que se hace en tu país, que a donde está ubicado tu país Pues déjame explicarte en un poquito de tiempo Que es lo que se siente ser guanaco del 503 Guacha, déjame que me presente hoy, yo soy Che Flores Representando el pulgarcito, uno de los mejores Mucha gente me pregunta que de donde soy Y yo les digo chalateco de mi nueva concepción Y ellos me dicen, entonces vos venís de El Salvador Y yo les digo, por supuesto, pupusa sin tenedor Y me preguntan, a ver, háblame un poco de tu tierra Y yo les digo, pa' empezar, azul y blanco es mi bandera Somos gente cachimbola, somos gente emprendedora En todos lados le metemos de cora Con una pincener y una roscola El océano pacífico acaricia con sus olas Gente alegre, pero también buchicheros A los amigos les llamamos los cheros De las selectas no tengo nada que hablar Pero están los cangrejitos que eso no nos quedan mal Somos guanacos, claro, sí señor Yuquita frita con pespes que es la mejor Un traigo de chicha reposada con amor Para después a las dichas conquistarla sin temor Así lo hacemos en mi tierra, Cuscas Gleca Fútbol a chuña vacilando en bicicleta Si hay problemas con un salvi no te metas Porque por andar de maje te pueden quebrar la jeta Hablando claro, no nos ahuevamos El traigo de tic-tac con jocotes lo bajamos Lago de Guijaí en Lempa vacilando Pero si querés arena el Majahual te está esperando Son muchas playas para vacilar Allá en el Tunco una Golden voy a tomar Pero cuidado cuando ya te sientas mal Porque para la gomita mariscada es la ideal Es que la regia, claro que sí pega Y de mujeres tenemos las más bellas Emprendedoras ellas son las guerreras Por eso hago este brindis con la chela suprema Somos guanacos, claro, sí señor Tete Chalate, La Paz y San Salvador Aguachapán, Santa Ana y San Vicente En todos lados encontramos muy buena gente En la Unión, Morazán y San Miguel Representando la bandera en nuestra piel La Libertad, Cabañas y Usulután Un saludo para todos, Son Sonate y Cuscatlán Chalate Power en la casa Así lo hacemos Así lo hacemos Así lo hacemos en mi tierra, Cuscatleca Azul y blanco, ese es mi bandera Representando el pulgarcito en Centroamérica Oye, somos gozadera Así lo hacemos en mi tierra, Cuscatleca Azul y blanco, ese es mi bandera Representando el pulgarcito en Centroamérica Oye, somos gozadera Somos gozadera Somos gozadera Somos gozadera Yeah Che, 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 che Flow, press Chalate Power Yeah Una pequeña canción para todo aquel que se siente orgulloso de ser del 503 Ajá Que chivo, wow Yeah Ajá Dios bendiga Al Salvador De la América Central Mi tierra, Cuscatleca Azul y blanco, ese es mi bandera Ajá Yo Chalate Power Chalate Power Chalate Power